¡Lautaro! Entregándola para Lautaro Martínez, en Caromba, Anuel. Para Lautaro Martínez. ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¡Lautaro Martínez! ¡Lautaro Martínez! ¡Lautaro Martínez! Martínez que engancha Martínez vale, 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 vale solo, ni solari, solo, ni solari cantalo, cantalo, cantalo Martínez, el sobrero de Altaro Pájale Aytaro, Lissandro, salida para el Cazardo, le atraso el grito, suena tan casado, le se paga Aytaro, a la otra capital, allí arranca el divés, Aytaro, carajo. ¡Vamos! Si va Centurión entregándola para Lautaro Martínez, en Caroma, no le escapó, tocó para Lissandro. Lautaro, pases de pecho, Lissandro, Lautaro, quiso meter el caño, que bien, Lautaro, arranca Solari. El cinto Solari, va Solari, mete para Lautaro, gran jugada de Lautaro. Para cerrarlo de acá, atacan los dos, caídos goles. Y allí va con el suyo, el ator Martínez, tapó Dominguez. Mirá un poquito para la zampa, se viene, para tocar la pelota Lissandro, allí está Lautaro. Por la derecha, el pulpo, avancele por el medio, Lautaro Martínez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!